Cañar El mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria El mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria Antigua tierra cañar y, soberbia por ser de Ecuador Histórica y venerada, cañar yo soy tu cantor Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria En las alturas pude comprender, cuanto yo te amo Son tus calles, son tus cerros los que a mi me tiran De San Antonio yo te contemplo, grande siente, bello cañar Tus tradiciones yo las recuerdo, por eso canto, vivo al cañar Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria En las alturas pude comprender, cuanto yo te amo Son tus calles, son tus cerros los que a mi me tiran De San Antonio yo te contemplo, grande siente, bello cañar Tus tradiciones yo las recuerdo, por eso canto, vivo al cañar Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, por toda tu gloria Y el mundo entero te admira, por todo tu encanto, vivo al cañar Gracias por ver el video